hoy 10 de marzo cambio el horario aquí en nueva jersey se aproxima el verano bueno gente sean bienvenidos a mi canal y queriendo compartir esta cultura que es de mi país ecuador son cultura cañareja y yo la verdad no he visto y hoy es la oportunidad de poder disfrutar y ellos les gusta compartir sus costumbres por estas tierras bueno 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 el hombre que hace llorar el hombre que hace bailar a tu hermana a tu cuñada y hasta tu primavera el hombre de la sabrosa mani sabrosa linda mujer cañarito eres linda paisanita si eres tu que linda miradita que tienes que linda miradita que tienes que linda miradita que tienes para ti para ti mujercita cañari con mucho cariño como quisiera tenerte junto a mi para vivir junto a ti por siempre como quisiera tenerte junto a mi para vivir junto a ti por siempre hace mucho tiempo hace mucho tiempo acá caramba para vivir junto a mi con mucho cariño Mujercita cañar y bonita, paisanita hermosa, Juan Rita Mujercita cañar y bonita, paisanita hermosa, Juan Rita Así como tú eres, te quiero, así como tú eres, te amo Así como tú eres, te quiero, así como tú eres, te amo Oye, Cleve Pópez, de la vuelta fue ser maldecito de los canelas Tú eres solterita, sí, carabás, yo también soy pedido para ti Tú eres solterita, sí, carabás, yo también soy pedido para ti Los dos juntos por siempre, hay amor, que feliz pasaremos mi vida Los dos juntos por siempre, hay amor, que feliz pasaremos mi vida Maga Producciones y Producciones del Sur Seguimos marcando la diferencia Sí, 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 sí Esa cinturita chiquita bonita A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Y esa vueltita Bonita, 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 bonita Y se va mi sabor Ya volveré Así nomás Adiós Bien, creo que te quiero saber más Antes de avanzar Muchísimas gracias A este grupo de lanzas Quien solo presenta también En este gran vino En la sanidad Bien, quiero que tenga Muchísimas bendiciones Muchas gracias Muchas gracias